Bienvenidos a la Escuela de Aeromodelismo La Plata, soy Jorge Gismondi, integrante y profesor de la escuela y hoy quiero mostrarles el segundo modelo que construimos cuando él o la interesada en participar de los cursos presenciales construyen en el taller y es el Omega, un aeromodelo que tiene una construcción en balsa y papel, pero tiene además un aspecto importante que es, tiene su propulsión y les enseñamos junto con esta característica la forma de vuelo de un aeromodelo que tiene su motor y cuando termina de construirlo, como todos los modelos, cuando los termina los lleva porque en el arancel del curso están incluidos los costos de los materiales y de los elementos necesarios. El Omega tiene una construcción diferente al vector, se trata de una estructura con varillas, papel, materiales muy livianitos que permiten explicar una serie de procesos que realiza el aeromodelista para realizar su aeromodelo y a los procesos que ya contamos de aprender en los materiales, las herramientas para procesarlos, las técnicas para construir y para hacerlo volar. En este caso vamos mostrándoles más en detalle el taller para que conozcan sus elementos, la disponibilidad de herramientas y elementos. También es un motivo adecuado para que se integre con los participantes del curso y también los motivamos para que vean cómo otros construyen sus propias versiones del aeromodelo, que es una manera de intercambiar que tenemos los aeromodelistas y que va construyendo la experiencia y va haciendo que cada uno adquiera sus propias destrezas en la medida de sus posibilidades y pueda ir viendo cómo otros participantes realizan y comparten la actividad. Si tuviesen algún otro aspecto que quieran profundizar y nos pueden escribir a la dirección de correo de la escuela que es sin puntos ni guiones todo junto escuela de aeromodelismo laplata arroba gmail punto com y si les gustan estos vídeos donde les mostramos las actividades presenciales en el taller le dan un me gusta al canal de youtube hasta cada momento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!